Hola a todo el equipo de Chile, espero que estén todos bien. Bueno, decirles que estoy muy contento y agradecido por ser parte del equipo de ustedes, por ser embajador global de Chile y de acá mandarle un saludo grande a todos y espero que este año sea bueno para ustedes, para mí, que disfrutemos todo esto. Un abrazo, chau. Hola a toda la gente de CBD, espero que estén todos bien, acá mandarle un saludo grande, me imagino que ya vieron todos los productos que salen a la venta este año y bueno, decirles que yo voy a dejar todo como siempre dentro de la cancha y ustedes ahí afuera y bueno, aguante CBD. Abrazo grande, chau. Hola a todos los clientes de Chile, bueno, hoy venimos a presentarles todos los productos que hay para venta este año, espero que tengan mucho éxito y vendan mucho. Abrazo. Hola, bueno, a todo el equipo de Chile y Argentina, más grande, un abrazo grande desde acá y lo mejor para todos. Chau.